Bueno, Valen Alegre, bienvenida a Rosario, bienvenida a Deyabú, estamos muy cerquita, viste, de Rosario Santa Fe, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por recibirme, estoy muy contenta de poder hablar con vos y con toda tu audiencia, y sí, sí, estamos re cerquita, yo viajo casi siempre para allá. ¿Te traen, viajas en auto, cole, cómo venís? Mi papá es de Rosario, entonces tiene familia allá, y vamos con él a veces, a veces a pasear nomás, pero vamos. Rosario Santa Fe, tienen cosas muy particulares y muy pasionales, como por ejemplo el fútbol, no te voy a meter en la discordia de que me elijas uno de cada lado, pero con que me digas, sí, mirá, tengo mi corazón en cada uno de los lugares, con solamente uno, ya estamos, viste, porque después empiezan los quilombos al pedo, pero, viste que estás en Rosario y te dicen, che, ¿de qué cuadro sos? No, no me gusta el fútbol, y termina como diciendo, vos, ¿qué onda? Viste, es raro eso, pero bueno, nada, sos de seguir, en tu familia se sigue. Mi hermano es fanático, pero acá es Santa Fe de Unión. Mi papá, que es de Rosario, sí es de Central, pero yo como que estoy ahí a la deriva. Me parece bien, me parece bien. Pobre, tu hermano con el campeonato de Colón lo debe haber pasado así como que heavy. Sí, 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 fue heavy. Yo voy de la vereda enfrente de tu papá, pero bueno, está todo más que bien, sabemos conciliar diferencias. A vos me va a dar por un palo. No, para nada, no, para nada, para nada. Bueno, Valen, la reunión de esta charla es la presentación de esta nueva versión, quizás, no te quiero decir cover, me suena raro decir cover, pero me gusta más decir versión porque reversionaste una versión, un tema de Leo Mattioli, un cantante muy conocido, que llevó a la cumbia santafecina, creo que después de los palmeras es el número uno. A mi gusto, ¿eh? Me hago cargo de lo que te estoy diciendo. Este, pero... ¿Cómo? Termina, termina. Decime, decime. No, que se le dice que es el león santafecino porque como que era el rey acá. Ah, mirá vos, mirá vos. Yo pensé que allá... Sí, sí, sabía que le decían el león. Este, yo pensé que allá venían los palmeras allá arriba, a Rolling Stones, y después el resto. Sí, yo tengo un precio muy grande con los palmeras porque estamos acá cerquita, vivimos a unos tres cuadras, entonces como que tengo mucha relación, pero siempre se dijo así, como que era el rey. Mucha gente después como que intentó imitarlo o intentó tener esa particularidad que tenía él de cómo hablar un poco por situaciones. Viste que él tiene como eso, como que habla y dice... Era muy Sandro a la hora de cantar, para hacer una comparativa por ahí con otro género. Era muy Sandro a la hora de expresarse, a la hora de hablar, incluso con la tonalidad de voz en algunas cosas es muy similar. Pero bueno, me acabás de sorprender, en Rosario, viste, a los palmeras se los tiene allá arriba, y el león venía así como en un segundo puesto, por lo que yo estuve hurgueteando en estos días, viste. No, no, los dos son íconos de la cumbia santafesina, los dos los tengo allá, pero sí, creo que los palmeras este año cumplen 50 años. 50 años. 50 años, y están haciendo una movida muy copada, seguramente te vas a estar enterando. Sí, 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 se van, se van, dijeron, dijeron un recital hace poquito, que estuvieron acá con la Adelio Valdés, que se iban a Estados Unidos a hacer una gira, y la verdad es que llevar la cumbia santafesina a otros pagos, loco, es muy muy interesante. Es lo que iba a decirte, ellos llegaron al Billboard, al Time Squad, a un montón de lugares que nunca antes se veía la cumbia así, y menos la cumbia santafesina, ellos como que la llevaron a otro nivel, escucho. Quizás, viéndolo, o tratando de hacer una separación, como para ponerlos a los dos en el mismo nivel, y no dejar uno arriba del otro, los palmeras hacen una cumbia santafesina más tirando a la colombiana, y Leo lo que hizo con la cumbia es romantizar, ponerla un poco más romántica, o sea, cantarte un tema de cumbia que te termina enamorando, ¿viste? No sabés si bailarlo lento, dedicárselo a una chica, o ponerte a bailar cumbia cruzada. Tenía esas cosas, Leo, ¿viste? La verdad es que siempre me quedé con las ganas de poder entrevistarlo, me pareció una persona muy interesante para poder charlar. Son cuentas pendientes que le quedan a uno. Sí, sí. Yo trabajé mucho tiempo con el locutor de él, y siempre como que cuentan anécdotas y como que te hace sentir más cerca, pero siempre también se dijo que era el más romántico de la cumbia. De eso no me queda ningún tipo de duda, ¿eh? Y va a pasar mucho tiempo a mi criterio personal de que sale a otra persona que lo puede igualar en ese aspecto a Leo Mattioli. No, 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 yo creo que no. Él dejó como una marca muy suya, y no creo que alguien pueda lograrlo. Hablando del negocio... No, no es que sea imposible, sino que yo particularmente tengo el pensamiento de que cada uno como intérprete tiene su toque, así como yo la hice a mi manera, que a lo mejor mucha gente no se dio cuenta, así pasa con los demás artistas, como que cada uno tiene su estilo y su impronta para interpretar una canción. Hablando de Leo, te decía, me comentabas recién que vos trabajaste mucho tiempo con su locutor, que es una cosa muy copada que tiene la cumbia, que tiene un locutor en escena, que te va relatando un poco lo que va a pasar y lo que viene y agitando, que está buenísimo. Bueno, quiero saber cómo llega Leo a tu vida y cómo decidís vos hacer este tema de Leo. Porque vos agarrás y decís, che, un tema de Leo Mattioli. Tenés 75 millones de temas conocidos de Leo Mattioli, muy difícil elegir uno para decir reversión o este. Entonces calculo yo, pienso yo, que este tema tiene que tener algo que a vos te pega en particular. No vamos a decir que tenés un amante, ni nada por el estilo, no nos vamos a meter en ese terreno, pero quiero que me cuentes un poco cómo llega Leo a tu vida y por qué la decisión de este tema. Bueno, la verdad es que a mi papá siempre le gustó muchísimo él, y desde muy chica escucho sus canciones. Y me parecía como que necesitaba que más gente conozca esa parte de la música. Y cuando escuché esta canción, yo quería hacer un reggaetón. Entonces cuando escuché esta canción me pareció que era perfecta. Yo la empecé a tocar con la guitarra y hacer el beat de reggaetón y quedaba espectacular. Y bueno, y ahí surgió, elegí varios, había varias opciones. Y este fue el que más me gustó. Más que nada porque como que tenía ese toque sensual que yo buscaba a la hora de cantar. Si vos escuchaste, me dijiste que escuchaste de otras canciones mías. Como que esta es muy linda todas. Yo venía con un estilo y volver ahora, que pasaron dos años ya. Este es el primer tema y el primer video después de la pandemia. Entonces yo quería como mostrar otra cosa. Quería como verme más grande de alguna manera porque yo tengo 20 años actualmente. El último video que saqué tenía 17. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? Entonces como que eso quería mostrar yo como un lado más sensual. Así como hacía Leo, pero mostrándolo femeninamente. Sabiendo que... La cara se inventa nuestra palabra, me parece. No, 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 está perfecto. Acá se inventan palabras, recursos, historia, lo que quieras. Está todo permitido, así que no tengas problemas. ¿Se entendió? Pero eso, eso, tal cual. Eso quería mostrar. Por eso tiene bailarismo, jugamos con eso de la sexualidad. Está cantada sensualmente también, la grabamos hace mucho tiempo. Hicimos la pro con un chico de Rosario, que se le mandó un beso. Se llama Tincho y la grabamos a distancia. Entonces yo grabé acá en el estudio con las palmeras, que ellos tienen el estudio más cerquita. Y yo le mandaba las voces y íbamos trabajando así, por Zoom, por llamadas. Y bueno, la fuimos trabajando mucho tiempo. Y bueno, la grabamos creo que hace un año y medio, dos. Y recién ahora la podemos sacar con el video, con todo. Y bueno, quedó esto. Bien, entonces damos por sentado de que no tiene un amante. Por eso no la eligió justamente por eso. No me traigo el problema. No, no vamos a llevar ningún tipo de problema. No nos vamos a transformar en LAM en este lugar. La verdad que vamos por otro lado. Vale, y me contaste que a tu viejo le gustaba mucho Leo. Y me das el pie a preguntarte y llevarte un poco para atrás, cuando eras más chica de lo que sos ahora. Yo soy un convencido de que la música que escuchan tus viejos de cuando vos sos chico, en algún momento o en algún punto de tu vida por algo te marca. Y algún camino te hace seguir o algo te hace recordar a lo largo de la vida. Son enseñanzas chiquitas que por gustos personales te terminan enseñando algo. ¿Qué se escuchaba en tu casa cuando vos eras chica? ¿Qué es lo primero que te acordás vos que se escuchaba en tu casa como música? ¿Qué escuchaba tu viejo, tu vieja, tus hermanos? A mí me parece re lindo lo que dijiste, muy real. Para mí también, yo creo que es así. Y mi papá siempre escuchó muchas cosas. Ponía pasión de sábado y yo me acuerdo que hay videos que voy a mandar que bailaba arriba de la silla haciéndome que era la bailarina de pasión de sábado yo. Pero de eso pasaba al folclore. Nosotros fuimos todos los años a Coquín, desde que soy chiquita, chiquita, chiquita. Y como que eso fue muy versátil y me hizo a mí también ser versátil como artista. Yo iba a clases de canto y también le pedía hacer una cumbia y después le pedía hacer un rock nacional. Y así, como que fui variando mucho en ese sentido. Pero la cumbia, como si de Santa Fe, como que tuvo algo muy particular en mí. Cuando yo tenía 15 años, yo arranqué clases de canto cuando tenía 9 años. Así que hace unos 11 años que vengo estudiando. Y bueno, después me fui perfeccionando con instrumentos y todo. Y cuando tenía 15, cuando empecé a ir a cumpleaños de 15, a las fiestas. Como que me movilizaba la cumbia cuando la gente la escuchaba. Es increíble cuando suena cumbia, cómo la gente canta, cómo la siente, todo. Y bueno, y ahí le dije, quiero sacar una canción, quiero grabar una canción. Bueno, él, por suerte, me apoyó siempre en todo. Pero eso está bueno. Y grabamos tres temas. Yo sin tener música, sin tener idea de nada. Esos tres temas como que se viralizaron. Y tuvo un alcance muy grande. A las 3, 4 semanas me estaba llamando para cantar en eventos. Yo no tenía banda, no había ensayado, no hacía nada. Yo nomás lo saqué por amor al arte. Y bueno, y ahí empezamos. Empezamos a tocar, formé mi banda. Qué suerte hoy me siguen acompañando. Como que fue muy loco. Y me contactó una productora uruguay que también... Tenía los chicos que hacían cumbia pop, que era Baimárama, que ahora volvieron a salir. Como que fue todo muy rápido y como todo un boom. Que bueno, después pudimos tocar todo ese año. Y el año siguiente surgió lo de la pandemia. Que como que paró todo. Teníamos muchas fechas. Pero bueno, se tuvieron que posponer. Algunas se cancelaron. Y como que... Eso yo a veces lo que hablo es que si bien fue como un parate para todo. Yo iba a la escuela en ese momento. Entonces yo iba a la escuela, volvía. Iba al estudio. Después del estudio ahí me ensayaba. Después me tomaba una clase de baile, de canto, de algo. Y así era mi vida todo el tiempo. Los fines de semana tocaba. Y así. Entonces como que eso... Aparte de todas las tragedias que pasaron. Como que fue muy loco tener que sentar. Yo nunca pasé tanto tiempo en mi casa. Y poder estar así todo el día. Era facu. Y bueno, estudiar, estudiar. Tendré un curso de producción musical. Escribí muchísimo. Fue como un crecimiento muy... Muy grande en cuanto a mí como persona y a mí como artista. Entonces como que ahí surgieron muchas ideas. Como este tema de Leo y todo eso. Entonces como que... Ah, te hice todo el recorrido. ¡No, no, está perfecto! Me encanta. Me encanta. Igualmente ya te voy a volver para atrás. Porque me voy quedando con algunas cosas que vas diciendo. Pero está buenísimo lo que me estás contando. Pero sí, fue así. En la pandemia empezamos a trabajar así a distancia. Con los chicos. Hicimos un par de streaming. Pero viste que como que es distinto. Es muy distinto. Sí, sí. Totalmente distinto. Es re distinto. Y bueno, ahora estamos volviendo. Así que hay un par de fechas confirmadas para hacer café. Espero que Daniela Rosal. Quiero que me vayas a ver. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay que tener un café para las cosas. Volviendo para atrás en todo este recorrido que me acabas de hacer. Te voy a pasear por todo lo que me acabas de decir. Y para cerrar un poco lo que te había preguntado antes. Me dijiste que se escuchaba cumbi y se escuchaba folclore. ¿Te acordás de algún grupo, de alguna canción en particular? Que decías, che, loco, mi viejo es domingo. Me clavó los chalchaleros con Luna Cautumacé. Lo que sea. La de, la de, empieza ya mujer, casi yo puedo ver. La una humana tan profunda, que me hace tanto bien. Esa. Esa. Pero a mi papá, bueno, te leo todas. Si me preguntás con él, te la canto. Bueno, calculo que Amantes debe ser una de las preferidas. Sí. Sí, sí. Bueno, igual yo la tenía tan escuchada. Cuando empezamos a buscar. La que más escuchás es la de. Llorarás más de diez veces por año. Sí. Bueno, eso. Me está llevando. A mi audiencia no estaría tan bueno eso. Recordar que en algún momento fui más joven no está tan bueno. Pero nada, mentira. Y te acuerdas, yo calculo que vos sos más un poco de la generación de la música más virtual. O que agarraste muy poca parte de lo que es los CDs, por ejemplo. O consumiste CDs. Fuiste de comprar. Sí, lo que pasa es que como yo soy fan de la música. Yo iba a cualquier lado y quería un CD para ponerlo en el auto. Y escuchar. Y en esto. A lo mejor alguien que no es tan parte de la música del corte. Dice que no. Y tiene miedo. Pero como que yo siempre veía un CD de Abel. Lo quería. Veía un CD de cualquier persona. Y lo quería para escuchar. Y te acordás cuál fue el primer CD que fuiste y te compraste. Dijiste, tengo los ahorros. Me voy a la isquería. Y me traigo este. Es mi primer CD que me compré yo con mi plata. ¿Te acordás? ¿Vale rescatar ese archivo o mejor no? O sea, de vender pulseritas y cosas así. Y me traigo. ¿Cuál de todos? Me traigo. Ay, ¿cómo era? O sea, pero estaban las canciones. Esa es la de... Cuéntame, ¿qué es después que estrene su cuerpo? ¿Pies descalzos o no? Ah, creo que ya Pies descalzos me parece que sí. Porque estaba la de moscas en la casa. Pies descalzos. Gran disco de Shakira. Es uno de los discos, a mi criterio de Shakira, que es escuchable completo todo el tiempo. O sea, que no tiene un tema feo. A eso me refiero. Y está la de Autómara. Esa me encanta. Había una que me encantó. Es que está de... ¿Dónde están los ladrones? Y... ¿Puede ser? Sí, sí. Una tapa color marroncita con los piecitos, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Tal cual es ese. Vamos bien, acá atrás debe estar. Si me paro a buscarlo, estamos tres horas, pero está acá atrás. Después te pones a escuchar eso, después de escuchar Namibis. Obviamente. Bueno, y en esta evolución, yo he escuchado, como decíamos antes, varios de tus temas. También leo que componés, y hay uno de tus temas compuesto por ti, también. Que está bueno el video, me gustó mucho el video, de eso que estuve viendo. ¿Qué te inspira a la hora de componer? Porque esta es una pregunta muy clásica que te la van a hacer 700 veces, pero siempre tiene una respuesta muy diferente. Porque hay gente que te dice, no, a mí me inspira la soledad, a mí me inspira, no sé, el desamor, a mí me inspira estar triste. Pero, viste, a cada uno le pega diferente. Sonó feo eso, pero no importa, vos me entendiste. No, no, es lo que justamente te iba a decir. A cualquier persona que le digas va a ser diferente, porque como que cada uno tiene su ímpetu a la hora de escribir. A mí me pasa mucho que escribo por escribir, o sea, como una especie de terapia. Me pasa y yo escribo y lo escribo. Lo escribo, escribo, escribo. Tengo un cuaderno lleno, o en el celu lleno de notas o de grabaciones. Y lo que me pasa es que desde muy chica a mí me decían que yo era muy chaballera. A la hora de escribir, en la escuela o algo de eso. Entonces como que siempre se me hizo muy fácil. A lo mejor vos me venís y me contás algo y yo en un ratito me pongo y te escribo una re historia sobre lo que dijiste que estás tomando mate. Buenísimo. Te tomo la palabra. Bueno, dale. Y bueno, así, así, como que, sí, muchas veces en los momentos en los que estás triste como que a mí me pasa mucho que como que mi refugio es la música. Entonces me pongo a tocar la guitarra y a lo mejor escribo algo de lo que me está pasando y sale alta canción. Pero, pero... La burbuja donde te hace cerrar. Este proceso de estar encerrada y estar en pandemia como que hizo que eso cambie mucho porque antes yo no tenía el tiempo que ahora sí lo tengo, que sé que me lo puedo hacer. Entonces como que a lo mejor sí me tomo el tiempo de sentir y pensar lo que me está pasando y antes a lo mejor escribí una canción porque, ay, bueno, voy a escribir una canción. Me sentaba a hacerlo. En cambio ahora como que esperás a inspirarte y encontrar ese momento en el que vos sabés que podés expresar todo lo que estás sintiendo. Eso personalmente me pasa. Me parece perfecto. Me olvidé lo que te iba a decir, pero no. No, ya está. Porque me quedé pensando en lo que me estabas diciendo recién. Sos de escribir mucho y tenés muchos cuadernos y notas de voz y en el blog del celu. ¿Sos de despertarte, qué sé yo, a las 2 de la mañana con una melodía o con un tema en la cabeza, me lo tiras del celu y grabarlo o no te pasa? La verdad es que yo tengo el sueño muy profundo, así que si me duro ya me despierto. Está tranquilo. ¿Se entendió, no se entendió? Perfecto. No me despierto. Eso sí me pasa. Pero sí me pasa. Vale, vale. No jodas. Dejame dormir. Una onda así. A ver si te apagaste. No, no. Pero sí me pasa que muchas veces no me puedo dormir y ahí como que salen muchas cosas. A veces son las 2 de la mañana y todavía no me voy a dormir. Bien. Entonces es como que es tan interesante. Pero una vez que me duermo ya estoy perdida. Me voy a meter en la parte cholula de la nota. Yo no quiero que me des nombres ni apellidos ni Instagram de nadie, pero la consulta es simple. ¿Alguna de tus canciones propias fue dedicada a alguien en particular por algún motivo en particular? Sí. Por eso ya... Obvio. Con eso ya... Obvio. Hoy estoy un poquito alterada, medio exagerada. Bueno, pero yo creo que siempre... O sea, yo creo que todas las canciones que por ahí uno dedica... ¿Qué sé yo? Shakira le dedicó una canción a Antoñito y yo creo que parte de la canción es un poquito de humo para decorarlo un poco más. Que quede un poco más melosa y armoniosa la canción, pero la idea está... ¿Supo esa persona? No vamos a decir el nombre, pero ¿supo o sabe que esa canción fue para...? Ay, no sé eso. Supongo que a lo mejor lo supone o... Pero nadie fue y le dijo que... No que yo lo haya dicho, esta canción es para vos. Pero nadie, ninguna amiga, ningún fan le dijo, che, mirá que esto es para vos. Despertate, ¿viste? Fijate qué onda. Creo que está en YouTube la de esta vez. Esa la hice y piqué en una historia que me contó mi amiga volviendo del boliche en cole. Porque acá se usa mucho ir al boliche que está en Esperanza. Entonces, tomamos el cole de la terminal todos y vamos para allá. Y a la vuelta le había pasado algo, que después escucha la canción y te vas a dar cuenta. Y entonces a la vuelta volvía. Ella lloraba y me decía, no, que no, que por qué me hace esto, qué sé yo. Y bueno, yo llegué ese día y me puse a escribir. Y ahí salió todo, la melodía, todo. Y ella sí sabe que escribí por ella. Pero el chico, no sé si está. Bueno, se está enterando en este preciso momento. Perfecto. Valen, estábamos promocionando Amantes una linda reversión de un clásico de la cumbia santafesina y de un grande de la música santafesina. Me gustó mucho el video. Me gustó que mezclás un poco de sensualidad con modernidad. Y a la canción le pasó un poco lo mismo. Me parece que como que actualizaste, le hiciste un F5 al tema y le buscaste la vuelta de volver a darle vida a un tema clásico sin faltarle el respeto. Que eso es lo que yo rescato mucho de cuando se hacen este tipo de reversiones. Porque a veces vos decís, agarro un clásico porque sé que se va a escuchar. Y a veces hacen cosas que vos decís, no, ¿por qué estas cosas? No da. Pero no le faltaste el respeto. Me parece que está muy bien armado y que el video acompañe un poco la idea. Y lo que cierra el video, la gente hablando... O sea, porque yo me vi el video y después cada una de las personas que te acompañaron a vos contaron su experiencia. Eso está bueno. Y ver a la gente contenta del producto, me parece que hubo una buena onda atrás y un apoyo muy grande atrás. Contame un poco de esa experiencia de grabar ese video y cómo fuiste buscando todo ese equipo de producción. La verdad que fue muy difícil. Como te digo, es un tema que venimos trabajando hace mucho tiempo. Tuvimos varios problemistas técnicos con el video. Cuando encontramos el director, el director se quiebra. No sé si viste en el back, está con el yeso. Pasaron muchas cosas en el medio. Y por suerte, el equipo hermoso que formamos me apoyó en todo. Estaban en todos los detalles. Ensayamos mucho. La coreo, yo bailo, pero... Te dimos tirar unos pasos ahí, mirá. Ella es súper paciente. Teníamos la coreógrafa que no sale en el video, pero sí está en el backstage. Y ella sí estuvo acá en mi casa, no sé cuántas horas, para que a mí me salga un paso. Y eso fue increíble. También los chicos, también, son unos feelings. ¿Vos viste cómo bailan? Sí, tremendo. Envidiable. Yo te puedo decir, envidiable. Pero fue una experiencia súper linda. Fue un rodaje muy lorado. A mí siempre me encantó hacer videoclips. Me parece que es súper especial. O sea, nunca me canso. Después cuando llego, ya sí estoy recansada. Pero a lo mejor me metí nueve horas. Para mí es nada. Pero como que me entretiene mucho. No, no me canso. No me cansa. Y para mí es re lindo poder hacer los videos de las transiciones. Para mí es la parte más linda. Aparte de toda la traducción. Fue también súper larga, pero el video fue increíble. Valen, ¿qué se viene a futuro? Bueno, terminamos de sacar un disco, nos vamos de gira, se vienen más temas. Porque viste que ahora la modernidad implica como una cosa de rapidez y de inmediatez. Muy rápida, valga la redundancia. Que hoy por hoy es más raro escuchar que salió un disco completo a que salió un tema nuevo. Hoy por hoy los artistas sacan temas en vez de discos completos. Cuando terminan de sacar sus temas completaron el disco. Modalidades, qué sé yo. Yo esperaba los CDs en el celofán para abrir el celofán despacito y sacarlos sin que se me rompan. Para volverlo a meter en el celofán y que no se me ruinen, ¿viste? Pero bueno, los tiempos cambian y uno se tiene que ir adaptando. ¿Qué te espera en el futuro? Sí, como vos decís, es como que ahora es que es todo muy inmediato, todo muy rápido. A lo mejor lo que estamos hablando hoy mañana ya es viejo y así. Entonces por eso yo creo que como que los artistas como que fueron en ese recurso de poder sacar sus temas y después terminar el álbum con todos los temas ya y con todos sus videoclips. Imagínate que ahora, si todas las canciones tienen videoclips, hacer todos juntos es una locura. Una locura. Terminan todos totalizados y estresados. Tal cual. Entonces yo creo que ese recurso se utilizó justamente por eso. Porque las redes, todo, la virtualidad, todo va muy rápido. Entonces es como que necesitas tratar de sacar algo ahora y después otra después y así. Porque si sacás el disco, dentro de una semana ya está. Y a lo mejor con las canciones podés trabajar mucho tiempo más. Y bueno, por ejemplo, ahora. Excerne el disco. Vengo a hablar con vos, salgo el próximo y vengo a hablar con vos de vuelta. Vale. Tenés las puertas abiertas tranquilamente, mirá. Tranquilamente. Sí, sí. Bueno, creo yo que es por eso. Es como que la virtualidad de eso es todo, que sea muy rápido. Y por eso también nosotros los artistas nos anticipamos. Y por eso ya hay más temas grabados que están por salir. No sé por qué me lo entiendo. Bueno, eso también. Pero sí, es como que te anticipamos a lo que nos va a venir. Así como tenés fechas programadas hace un año, que también tenés las canciones que están por salir ahora dentro de tres semanas de Red Polié. Bueno, vamos a hablar en tres semanas nuevamente. Y así. Así que eso se viene. Se vienen nuevas canciones, nuevos videos. Hay presentaciones en vivo para Sintas P. Me puedes pedir en redes, así se van enterando de todo. Si voy a Rosario también se enteran. Me estuvieron mandando mensajes ya que vaya para allá. Y contá un poco de la experiencia del vivo. No es una cosa que suele hablar mucho con los artistas, porque por ahí cada uno tiene su mambo a la hora de salir al vivo. Pero, ¿cómo te pega la interacción con la gente? ¿Cómo estás a la hora de decir, bueno, a ver, yo me voy a ocupar solamente de cantar y nada más? Y de la puesta en escena se encarga el resto. O sos una obse en el buen sentido, ¿eh? Porque, por ejemplo, Natalia Oreiro es así un poco obsesiva y está en absolutamente todos los detalles desde la última espunta que le van a hacer al vestido hasta el último video que se va a poner cuando ella ya no está en escena. Sos un poco de estar cuidando absolutamente todos los detalles y decir, mirá, yo quiero una pantalla con esto, o quiero que salgan papelitos, o te ocupás solamente del repertorio y nada más. Soy, soy, soy obse. Buenísimo. Me cae muy bien esa gente. Sí, sí, soy de Virgo. Hoy estamos ahí, mirá, yo soy de Leo, así que estamos, me parece que ahí cerquita. Ah, mira. No, sí, soy, soy obse. Me gusta estar en todos los detalles. No me gusta que, que, que nada me tome de sorpresa. Entonces, por eso quiero estar como pendiente de todo. Pero también, o sea, creo que, que me encargo mucho de eso porque mi papá me apoya mucho, entonces se encarga de hablar, de organizar, cuando son los pruebas de sonido, todo eso. Entonces yo me preocupo solamente de toda la cuesta y de todo el show. Entonces sí, a mí se me ocurre que el papelito tiene que salir en el minuto tanto de la canción. Tiene que salir ahí. Y tiene un por qué tiene que salir ahí. Porque sale ahí por tal cosa. Cuando escucha la canción, salen los papelitos. Y así. Sí, soy un poco obse con eso. Y sí, sí, es como complicado porque a veces como que, a mí me pasaba cuando arranqué y no podía disfrutarlo realmente. Como que estaba pendiente de que los chicos, de que los músicos, a ver si pasaba algo con ellos, si se rompía algo. Que a mí me salga afinado todo. Que entre a tiempo, que no me olvide la letra. Que la gente se esté divirtiendo. Tratar de animar para que todos estén alegres y que estén cantando. Y entonces como que entraba con mucha presión y con muchas cosas. Que los papelitos salen en los momentos que tienen que salir. Y así. Entonces como que fue un trabajo muy grande. Siempre me pasó que, como que a lo mejor lograba algo, como hacer un show. Que salga como yo quería. Y en vez de estar disfrutándolo, la gente estaba pensando, bueno, para la próxima le vamos a agregar esto y le vamos a poder sacar aquello y así. Y entonces como que eso fue como autoexhibirme mucho. Que bueno, obviamente eso es muy sano. Y bueno, trabajarlo para poder estar tranquila, respirar antes de entrar. Y decir, bueno, me dedico a disfrutar este momento. Y total, yo estoy todo ensayado. Porque yo no sé de qué me preocupaba si nada iba a cambiar. Porque ya está. O sea, lo que se llegó hasta ahí, llegó y así iba a salir. Llegaba a último momento, cinco minutos antes de arrancar el show. Y dice, chicos, cambiamos la lista. Esta no va, esta no va, esta no va. Y van estas tres y arrancamos de abajo para arriba. Y le complicaba la existencia a todos, viste. De acuerdo. Y entonces. Sí. Muchas veces han pasado, cuando salen las cosas en vivo, hay riesgo de que algo salga mal. Lógicamente. Siempre. Una vez le cayó en octopada a uno de los chicos y terminó en el pin, se estaba pesañado. Y cosas así que, qué sé yo, que uno no espera que pasen y que también es normal. Es parte de la sensación del vivo. Parte del vivo. Y el feedback con la gente... ¿Vos subís al escenario sin... Ay, perdón, te interrumpí. No, 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 no. ¿Vos te subís al escenario y qué? Claro. Sí, el escenario sin saber quiénes son, sin saber si les va a gustar, si no les va a gustar. Y si hay mucha gente, si hay pocas, si son copados, si a los esfuerzos medios tranqui y así. Y esa adrenalina yo creo que es la parte que más me gusta. Bueno, después a mí no te dicen que más me gusta, pero a mí es la que más... Yo te saco una de esas partes de la adrenalina. Eso es si les va a gustar o no les va a gustar. Yo creo que si van a verte es porque les gusta. Quizás es la sorpresa de con qué se van a encontrar. O quizás es la sorpresa de decir, estaré tocando lo que esperan que yo esté tocando. Pero yo creo que si fueron y pagaron una entrada para ir a verte es porque realmente les gusta. Yo creo que nadie paga para ir a ver un concierto que no les estaría gustando ver. Menos hoy por hoy en este país. Pero bueno, al margen de eso, al margen de todo esto, ¿cómo es tu feedback con la gente? ¿Cómo te llevas con el público? Porque viste que los públicos son... Algunos cantan, algunos saltan, otros te gritan cosas. O por ahí los haces cantar y del otro lado y hay que remar un poco más. ¿Cómo es tu público? ¿Cómo te llevas? La verdad es que nunca me pasó que me tiren con algo o que me quiten algo feo. Pero por suerte, yo conozco bandas que me han tirado el hielo, se han golpeado y un montón de cosas así. Que es muy feo, no lo hago. No. No, no, pero por suerte a mí nunca me pasó. Sí, hay haters y cuento a redes. Aprende están en todos lados. No, no se salga nada. Yo al hater lo veo como el chabón barra chabona o flaca que está cómodo sentado en el sofá de su casa viendo las redes sociales mientras no se esfuerzan a hacer nada. Me parece que la crítica al laburo ajeno no está buena. La crítica mala leche, a ver, la crítica constructiva que te dice por ahí otra cosa. Me parece que te dice, che, mirá, estaría bueno si le podés agregar esto. A mí me parece que está bueno. Pero al que viene a matar porque viene a matar, ¿vos qué hiciste? Yo lo pienso así. Tal cual. Sí, 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 para mí es también lo mismo. Hay gente que está aburrida, para no decir otra palabra, y que está pendiente de eso. Lo que a mí me gusta transmitir es que no tanto al hater en sí, porque para mí no cambia. O sea, hater va a haber siempre, por más de que yo te dé un rediscurso acá, sino a la persona que lo recibe. O sea, a mí al principio como que fue muy fuerte, yo he llorado por las cosas que me han dicho, y hay que ver, o sea, cómo uno lo toma, tratar de trabajar en eso. Tal cual. Como hay que ni siquiera te conoce, porque no sabe lo que sé, a lo mejor nunca te escuchó, solamente te está. A mí me dijeron que tengo, o sea, lo que me criticaba, hombre, es que tengo las manos grandes. Ni siquiera se me tocó como cantaba, que es lo que yo propongo. Bueno, señor. Bueno, ahora sí, sí, claro, pero sí, ni modo de decir, yo me voy a decir. Hago un curso de castelina, hago un curso de porcelana fría, señor, dejes de hinchar las pelotas, por favor. Y claro, no sé qué cosas así, que a lo mejor, no sé qué digo, me pasó mucho de la música así, sino cosas que ni yo busco, porque vos me decís, hay que bueno, yo ya lo tengo asumido, no sé, otra cosa, pero cosas que yo no me imaginé. Pero eso sí, en redes lo veo mucho, no tanto en el vivo, en el vivo nunca me pasó. En redes es muy habitual con todos, si vos agarrás, se critica todo. La gente hoy por hoy, que no está tan bueno, y que empezó a pasar desde que la tecnología empezó a ser un brazo más del ser humano, y que la crítica está a la orden del día, y que la gente se expresa más por redes sociales que por la vida misma. Hoy, a través de una pantalla, todo el mundo critica absolutamente todo por el hecho de que criticar es una moda del siglo XXI. Bueno, ¿me entendés? No importa si lo que estás criticando lo conoces o no lo conoces. Hay que criticar porque todo el mundo critica, ¿me entendés? Y me parece que no está tan bueno. Entonces yo no le doy mucha bola a eso. Yo creo que a la gilada ni cabida, como dice Miss Bolivia, y hay que seguir para adelante. Sí, sí, para mí opina exactamente lo mismo. Sí puede ser fuerte al principio, pero yo creo que hay que aprender a no darle tanta importancia y seguir. Y es que me ha dicho que no, hay un montón. Yo creo que eso le pasa a todo el mundo. Que te digan, no, vos no te podés dedicar a esto, no es lo tuyo, cosas así. Pero yo creo que en todos los ámbitos, más que nada del artista, como que si tu pasión es tan grande, como que termina pasando. Eso es lo que pienso yo. Como que de tanto insistir, te lo terminan dando. Gustavo dice, Gustavo Cerati dice, tarda en llegar y al final hay recompensa. Gran frase, muy trillada, pero con mucha verdad de fondo. A veces llega muy temprano, a veces te llega tarde, pero llegar, si lo deseas, realmente de corazón llega. Valen, invítame a la gente para ir cerrando la nota, a que escuche tu nuevo tema, a que te sigan las redes sociales, en donde te podés seguir, donde pueden escuchar y donde pueden ver el video de este Amantes. Bueno, acá vamos a estrenar Amantes. Es esta nueva canción que tiene su videoclip, que lo pueden ver en YouTube. Lo pueden escuchar en todas las plataformas, en Spotify, Deezer, Apple Music, en todas. Me pueden encontrar como Valen Alegre. Pueden seguirme en redes también como Valen Alegre. Pueden ver el video y el message en YouTube de cómo se fue dando todo. Y bueno, espero que lo disfruten tanto como nosotros de hacer. Bueno, Valen, la verdad que para mí un placer poder hablar con vos. Me encantó la entrevista, sos muy simpática. No aflojes, no le des bola a los haters. Y espero próximamente tenerte acá en la ciudad de Rosario. Ir a verte y disfrutar de un show, porque me parece que le estás poniendo mucha pila a algo que realmente se te nota que es de corazón. Bueno, muchísimas gracias a vos por el espacio, por todas las palabras lindas. Y bueno, te mando un beso grande y ojalá que nos estemos viendo pronto. Dale, te mando un beso. Cuídate. Chau, chau.